Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, como vamos a ver, como empezamos ayer a ver la parte de espinores, de la ecuación de Dirac y todo, hoy básicamente vamos a continuar con la materia, vamos a repasar un poquito hacia atrás, y vamos a continuar para ver cuáles son las propiedades que cumplen ya sea estos espinores y otras características que tienen, y ver si tienen simetrías internas, y que eventualmente nos van a servir para entender cómo funciona el electrón y cómo relacionarlo, por ejemplo, con el electromagnetismo. Entonces, ya dicho eso, pasemos directamente a ver la materia de hoy. Ahí estamos. Entonces, ayer lo estábamos viendo, básicamente estábamos revisando lo que era la ecuación de Dirac, introdujimos la ecuación de Dirac, que era básicamente una generalización o una descripción cuántico-relativista del electrón. O sea, originalmente, cuando Schrodinger desarrolló su ecuación, o la ecuación de Schrodinger-Pauli, que les comentaba antes, se introducía al electrón como un objeto con una característica propia, un momento ángulo intrínseco que se le llama spin, pero le faltaba la parte de lo relativista. Entonces, uno de los intentos originales fue, por ejemplo, el caso de Klein-Gordon, pero la ecuación de Klein-Gordon solo sirve para objetos que no tengan spin, que sean escalares. Pero los objetos descritos en la ecuación de Klein-Gordon sí tienen la opción de ser objetos que cumplan la relación entre energía y momento, en el caso relativista. Entonces, la idea o la motivación que tuvo Dirac era tratar de generar una ecuación que fuera cuántico-relativista, pero que describiese al electrón. Entonces, ese fue uno de los primeros intentos. Entonces, básicamente, como lo habíamos visto ayer, para que esto fuera posible, se necesitaba que las derivadas en el tiempo, o la energía, no recuerdo la corrección que hay entre una y otra, y las derivadas en el espacio, o el momentum, estuvieran con el mismo orden. Básicamente, si en una aparece una vez, tiene que aparecer también una vez el momentum o la derivada con respecto a la posición. Y de tal manera, construir un objeto que no haga diferencia entre el tiempo y el espacio, o la energía y el momentum. De tal manera que, eventualmente, puede ser relativista. Entonces, básicamente, Dirac propuso esa forma que está ahí, alfa punto el momentum lineal más beta m, como una posible generalización del hamiltoniano, pero en un contexto relativista, y la idea es que funcionase para los electrones. Entonces, él desarrolló lo que era, lo que se conoce como la ecuación de Dirac, que esta no es la forma más común de expresar la ecuación de Dirac, ahora en física de partículas, pero luego vamos a ver cómo se transforma eso en una ecuación un poquito más bonita. Bueno, entonces habíamos visto también que las propiedades de estas matrices, que ahora tienen que ser, el alfa y el beta tienen que ser matrices para que tenga sentido, porque si no fuesen matrices, eso que está escrito no se podría escribir directamente, no tendría un sentido físico, ni daría identicamente algo que escribieran. Entonces, las propiedades de estas matrices beta, las propiedades de estas matrices que aparecían en la ecuación de Dirac, que tenían que ser al cuadrado, tenían que ser la identidad, que anticomutan, ya sea las alfas con las betas, y también entre alfas, también anticomutan, excepto si es ella misma que tiene alfa cuadrada igual a 1. Entonces, en ese sentido, una de las propiedades que nace simplemente del hecho de trabajar con la ecuación de Dirac, es que son matrices que son anticomutativas. Eso quiere decir que si yo las intercambio de lugar, simplemente adquiero un signo menos enfrente. Entonces, en ese sentido, es un poco una introducción distinta al caso de las matrices de Pauli, porque esas son matrices que cumplen una relación de conmutación. En nuestro caso, están cumpliendo una relación de anticomutación, y posteriormente nos vamos a dar cuenta que objetos que conmutan van a estar asociados a bosones, mientras que objetos que anticomutan van a estar asociados a fermiones. O sea, la misma forma de cómo se intercambian estos objetos nos da una indicación sobre la estadística de estos. Bueno, entonces estas matrices alfa y beta, al fin y al cabo, están relacionadas con las matrices de Pauli, ya que una de las características que hace al electrón interesante, aparte de que sea un fermión, es que tiene spin un medio. Y cuando hay spin, las matrices de Pauli van a estar relacionadas porque, al fin y al cabo, son los generadores del grupo de simetría que está asociado con el spin. Entonces van a existir distintas maneras de escribir estas matrices. Una va a ser la representación quiral y otra la representación de Dirac. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de ellas. Pero, en principio, tienen una forma que están relacionadas con las matrices de Pauli. Bien, entonces, hasta este punto habíamos quedado ayer. Básicamente, si nosotros escribimos el espinor, el espinor, en este caso, atrás, si se dan cuenta, depende de las matrices de Pauli y las matrices de Pauli son matrices de 2x2. Entonces, en principio, este objeto que está acá, alfa, es un objeto de 4x4, componentes, beta también es de 4x4. Por lo tanto, nuestro espinor, nuestro objeto phi, o sea, si es un objeto que tiene 4 componentes. Entonces, uno puede dividir un objeto de 4 componentes en 2 objetos de 2. Y esto, se puede, en el caso de la representación quiral, que es la representación donde el modelo estándar se escribe de la forma más bonita, podemos notar que podemos separar nuestro espinor en 2 espinores que son de 2 componentes. En este caso, un espinor que se llama left-handed, que básicamente piensa en lo que está compuesto por dos funciones de onda de la misma manera que es spin-up y spin-down, pero esta es la componente left-handed del espinor y por otro lado la componente right-handed del espinor. Entonces, en ese sentido, aparecen objetos que más adelante, una diapositiva más, les voy a explicar por qué son left-handed y por qué son right-handed. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que la ecuación de Dirac hasta este punto se transforma en un objeto de esta manera. Entonces, esa matriz, simplemente, si nosotros reemplazamos lo que son los alfa y beta de acá, de la representación quiral en una base de dos componentes usando estos estados quirales que les comentaba al inicio, entonces lo que obtenemos es que la ecuación de Dirac se escribe de esta manera donde tenemos una parte que depende de la... que es diagonal, una matriz diagonal, donde hay un pequeño cambio de signo en ese término y por otro lado, los términos fuera de la diagonal existen lo que es el término que depende de la masa. Entonces, si podemos escribir esto, lo expresamos directamente como dos ecuaciones porque al final y al cabo tenemos una matriz de dos por dos por un vector de dos componentes, esto nos va a dar básicamente dos ecuaciones. Entonces, lo que se obtiene es que las ecuaciones de Dirac van a dar todas ecuaciones y en el caso especial cuando la partícula no tiene masa, es decir, que este término fuera de la diagonal en esta matriz es cero, simplemente nos quedan dos ecuaciones que están desacopladas unas con otras. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, si vemos las ecuaciones que quedan desacopladas debido a la no presencia de masa en nuestro campo, nuestro phi, nos vamos a dar cuenta que este objeto que está ahí en la derecha temporal es como la energía y este objeto que está acá que sea como sea va a ser el Hamiltoniano de Dirac escrito en una base de dos componentes en una base quiral, nos vamos a recordar que este objeto que está acá sigma vector el vector de Pauli está asociado con el operador de spin con el operador de spin por lo tanto ese operador de spin nos está indicando cuál es el spin de la partícula donde se está aplicando por otro lado el gradiente va a estar asociado con el momentum de tal manera que nos queda de esta forma que está acá ahora ¿cuál es la interpretación que tiene esto? básicamente si se dan cuenta como es la energía el spin or left-handed igual a este objeto sigma.p recuerden que menos i veces el gradiente va a ser el operador momentum lineal entonces nos damos cuenta que para que tengan primero que nada el spin or left-handed es un auto estado de este operador recuerden un auto estado básicamente si yo tengo un operador que actúa sobre un objeto y ese objeto simplemente me da un escalar por el mismo objeto un escalar un número se dice que esto es un autovector o sea un auto estado mientras que el lambda es el autovalor entonces ¿qué estamos teniendo acá? básicamente que los spinores en el caso sin masa los spinores left-handed y right-handed son autoestados de la ecuación de Dirac y más aún tenemos que para que la energía sea positiva el momentum con el spin tienen que ir en la componente tienen que estar orientados antiparalelamente eso quiere decir que según nuestra misma notación un fermión left-handed por ejemplo el electrón left-handed significa que su spin apunta en la dirección antiparalela con respecto a su propagación y esto nosotros sabemos según la regla de la mano derecha que significa que está girando de manera con el sentido del reloj ahora y eso es simplemente para que sea la energía positiva ahora también podemos pensar en el caso contrario si queremos que la energía sea negativa el spin tiene que ir contrario tiene que ir a favor del momentum de esa partícula tenemos que estado de energía negativa como sería un electrón entre paréntesis con signo más porque va a ser la antipartícula recuerden la interpretación de estado de energía positiva son partículas estado de energía negativa son antipartículas entonces eso significa que un electrón en este caso un positrón que es la antipartícula una positrón de este estado de este estilo se va a transformar a que su momentum su momentum y su spin están orientados uno en frente de otro y esto significa que equivale a que fuera un positrón en el estado right handed entonces ahí tenemos una relación entre partícula antipartícula y estados de helicidad ahora eso simplemente lo estamos viendo para el caso right handed si lo vemos para el caso right handed significa que para que la energía sea positiva energía mayor que cero necesitamos que el spin sea mayor que cero el producto punto entre el momento angular y el spin sea mayor que cero y eso significa que tienen que ser paralelos entonces en ese sentido tenemos la primera interpretación primero que en el caso sin masa los los estados quirales que les mostraba acá son autoestados del hamiltoniano de Dirac o sea autoestados con el la ecuación de Dirac con el hamiltoniano de Dirac y por otro lado que nos dice que como la masa es el único término que los acopla que los mezcla entonces si yo tengo un fermión que no tiene masa left handed se va a mantener left handed por siempre no va a poder oscilar mientras que al tener término de masa como se van a mezclar la componente left handed con right handed significa que va a haber una oscilación entre estados left handed y right handed a medida que se propaga la partícula entonces de esa manera tenemos un efecto físico que es muy interesante y de hecho eso significa que por ejemplo fermiones que no tengan masa no pueden cambiar de estado de diligencia y por otro lado el ejemplo más directo es que en el modelo estándar el neutrino es solo una partícula left handed no existe su componente right handed como spinor eso va a significar que en el neutrino en el modelo estándar estos grados de libertad asociados a la componente right handed de una partícula no existen simplemente nos basta y sobra con esa ecuación porque los neutrinos son partículas que no tienen masa en el modelo estándar sabemos ya que los neutrinos son objetos masivos pero en la descripción que tiene el modelo estándar no tienen cabida para que sean objetos masivos se requiere siempre expandir a modelos que son masa y al modelo estándar para poder entender cómo los neutrinos adquieren masa bien entonces en ese sentido si queremos volver a escribir la ecuación de Dirac que teníamos al inicio de esta manera podemos hacer un tratamiento cosmético y si definimos que las matrices de Pauli el vector de Pauli más la componente cero los agrupamos como si fueran un cuadrivector de matrices de dos por dos y la componente que tiene menos como también un cuadrivector pero con un sigma tilde entonces las matrices de las ecuaciones de Dirac se pueden escribir como y veces sigma tilde mu por la derivada mu de phi left handed menos la masa por el phi right handed igual cero y la otra componente va a ser con el con el sigma mu en vez de con el sigma tilde entonces de esta manera tenemos las ecuaciones de Dirac pero aquí hay que hacer de nuevo énfasis y para que se entre en contexto en estas ecuaciones hay varios índices no solamente son los índices de Lorenz aquí existen aparte los índices asociados con el espacio espinorial ¿dónde está el espacio espinorial? básicamente si las matrices de Pauli son las matrices que están relacionadas con el spin las componentes de las matrices de Pauli están relacionadas con los índices espinoriales eso significa que tenemos los índices de Lorenz que son el mu el mu de eso no tenemos problema en entenderlo pero por ejemplo tenemos el sigma mu de mu phi right handed y recuerden que esta matriz en realidad tiene por ejemplo una componente AB y por lo tanto tiene que estar contraída con la componente bésima de ese spinor entonces en este sentido esta matriz que está acá esta ecuación que está acá es una ecuación que tiene un índice de dos componentes o sea cada una de esas ecuaciones están divididas en otras dos ecuaciones más entonces al fin y al cabo lo que estamos viendo aquí es una ecuación son dos ecuaciones pero en total son cuatro ecuaciones las que estamos estudiando cuando se estudia la ecuación de Dirac la cosa es que se escriben de manera compacta porque es mucho más estético y se van a notar después nuevas propiedades con respecto a utilizando una notación que es más adecuada que es simplemente expandir todos los términos y proceder de manera directa bien entonces ¿qué otra cosa tiene la ecuación de Dirac si se acuerdan cuando partíamos de la ecuación original y obteníamos las propiedades de la matriz de gamma era para mantener lo que es la relación de energía y momentum relativista básicamente que la masa al cuadrado es igual al momentum vectorial momentum lineal al cuadrado más la masa al cuadrado eso si procedemos de la misma manera generamos la ecuación de Dirac y buscamos generar el hamiltoniano al cuadrado que básicamente nos daba eso cuando encontramos la matriz de gamma y beta lo que vamos a obtener cuando lo retransformemos a operadores diferenciales como el momentum y veces y veces la derivada igual al momentum etcétera 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 lo que vamos a obtener es que en realidad aparte de la ecuación de Dirac que relaciona cada una de las componentes de nuestros espinores también cada componente del espinor satisface una ecuación de Klein-Gordon recuerden que esta cosa tiene un índice por ejemplo espinorial donde daba de 1 a 4 entonces en ese sentido estamos viendo aquí que aparte de la ecuación de Dirac la ecuación de Dirac también incluye que cada uno de esos componentes del espinor se comporta o satisface lo que es la ecuación de Klein-Gordon como una restricción más a su movimiento o sea por un lado tenemos la ecuación de Dirac que nos mezcla por ejemplo los estados virales si es que tienen masa como podemos ver acá y por otro lado tenemos que cada una de esas componentes por separado satisface una ecuación de Klein-Gordon y por lo tanto se comporta de manera relativista no quiere decir que sean invariantes todavía hay objetos dentro de aquí que vamos a tener que estudiar con más calma entonces por ejemplo acá en la ecuación de Klein-Gordon nosotros sabemos que el phi que el phi escalar satisfacía ser un escalar de Lorentz también un invariante de Lorentz mientras que este objeto que está acá todavía no hemos discutido cómo cambia ante las transformaciones de Lorentz simplemente hemos visto que lo estamos escribiendo lo hemos escrito de una manera que parece covariante porque tenemos estos índices contraídos pero si se dan cuenta estos objetos simplemente son reagrupaciones que parezcan covariantes todavía no hemos visto realmente si nuestra ecuación de Dirac tiene algún tipo de covarianza con respecto a las transformaciones de Lorentz esto lo vamos a ver ya la próxima semana con más calma la parte de la cómo son las simetrías de Lorentz en el contexto de los espinores pero en este caso lo importante es darse cuenta que aparte de la ecuación de Dirac tenemos la ecuación de Klein-Gordon detrás de la ecuación de Dirac porque sea como sea todas las partículas que estamos discutiendo en el curso la estamos viendo en un contexto de relatividad especial en adición a todas las simetrías y efectos cuánticos que estas partículas tengan bien entonces bueno aquí había un ejercicio para que ustedes lo intenten en sus casas cuando hagan las tareas y es básicamente comprobar la relación identica con mutación y con mutación utilizando las matrices alfa y beta haciéndola de manera explícita escribiendo ya sea el beta al cuadrado o el alfa del anticonmutador del feta y darse cuenta que realmente son matrices que cambian porque por un lado las matrices de Pauli cumplen una relación de conmutación no cumplen una relación de anticonmutación recuerden que las matrices de Pauli cumplen esa relación y jk por sigma k entonces a priori para que se cumpla un anticonmutador están relacionadas con los conmutadores de las matrices de Pauli o no ese es un punto que tienen que visualizar ustedes mismos al hacer el cálculo bien entonces ahora vamos a ver vamos a introducir un superset de matrices porque antes teníamos la matriz de alfa y beta y el problema de la matriz de alfa y beta es que una es alfa y otra es beta entonces queremos compactar aún más la notación entonces en ese sentido las matrices gamma las matrices gamma de la ecuación de Dirac van a aparecer de tal manera que vamos a poder simplificar la notación de cómo se escribe la ecuación de Dirac pero aparte van a tener propiedades que van a ser súper útil y que van a estar relacionándose ya sea con propiedades del espacio-tiempo pero también nos van a entregar información en cuanto a cómo expresar objetos de manera coherente entonces en ese sentido tenemos que las matrices gamma simplemente tienen la idea de reducir la notación de alfa y beta a una única notación de tal manera que la matriz gamma 0 va a ser la matriz beta y la matriz gamma i va a ser la combinación de beta con alfa i de tal manera que vamos a generar un vector contra variante de Lorentz pero que está compuesto por matrices o sea aquí como les decía aquí estamos hablando de distintos índices y se están empezando a entrepesclar por un lado tenemos los índices de Lorentz y por otro lado tenemos los índices espinoriales que son los que tienen las matrices gamma cada una porque son unas matrices de 4x4 entonces en ese sentido recuerden que por un lado no estamos haciendo explícitos los índices espinoriales pero si están ahí y eso significa que no podemos llegar a intercambiar componentes cuando trabajemos con objetos con spin bien entonces aparte de eso que podemos escribir este vector contra variante tenemos la opción de escribir una única relación de anticonmutación en vez de tener que el beta cuadrado era 1 alfa cuadrado 1 y la anticonmutación entre cada una de ellas de tal manera que una propiedad muy interesante es que el anticonmutador de la matriz gamma mu con la gamma nu nos da dos veces g mu nu eso quiere decir que la anticonmutación de las matrices gamma está siendo está relacionada también con la métrica del espacio-tiempo entonces van a empezar a aparecer propiedades que en este caso tal vez nosotros no vamos a tener tiempo de explorarlas pero se va a poder efectuar unas generalizaciones y unas conexiones entre índices espinoriales o por lo menos dos índices espinoriales con un índice de Lorentz de tal manera que objetos un poco más exóticos que hay en física partícula se van a poder escribir utilizando una mezcla de índices de Lorentz y índices espinoriales para poder describirlos de la mejor manera entonces esa relación de anticonmutación que está acá va a implicar a buena y primera ya dos cosas una la que tenemos acá abajo que son estas que están aquí que el cuadrado del gamma 0 va a ser básicamente la identidad entonces si se dan cuenta el anticonmutador de gamma 0 con gamma 0 gamma 0 con gamma 0 es básicamente gamma 0 al cuadrado dos veces gamma 0 al cuadrado recuerden que esto va a ser el anticonmutador es A A por B más B por A y eso va a ser dos veces G0,0 G0,0 en la en la identidad vale 1 pero en este caso estamos viendo de manera de matriz y los dos se cancelan y sale que el gamma 0 al cuadrado vale 1 por otro lado como sabemos que el G1,1 G1,1 es un objeto que es 1,1,1,1,1 son las componentes espaciales que tienen los menos 1 entonces ya sabemos que si actuamos sobre cualquiera de las componentes que son de los índices que corresponden a las componentes espaciales esta cosa nos va a dar un signo menos entonces el primer detalle que tienen que tener en cuenta es que hay una pequeña diferencia entre la gama 0 y la gama I de tal manera que una son que el cuadrado vale 1 y el otro vale el cuadrado vale menos 1 o menos la identidad matricial en el espacio espinorial recuerden como les decía esta cosa tiene índices AB y el 1 es básicamente la delta de Kronecker AB y esto va a ser menos la delta de Kronecker AB si esto lo estamos escribiendo por componentes entonces recuerden estar siempre atentos a las distintas índices que están metidos aquí en estas matrices ya sea ahora que estamos empezando a hablar de los espinares cuando estamos hablando de los escalares y de los vectores como el fotón básicamente el único índice que nos interesa es el índice de Lorentz ya sea el escalar da lo mismo no tienen índice pero el campo vectorial el campo del fotón tiene índice de Lorentz ahora tenemos índices de espinoles bien entonces una de las gracias de la representación quiral que yo les comentaba de que si hablamos de los estados quirales notan que esos estados quirales son autoestados de la parte cinética de la ecuación de Dirac es que las matrices gamma en la representación de Dirac se pueden escribir de una manera súper compacta ya que básicamente la matriz gamma mu en la representación quiral básicamente son las matrices de Pauli ya sea la matriz de Pauli tilde y la matriz de Pauli normal en la antidiagonal de esta matriz que está acá mientras por otro lado si utilizamos la representación de Dirac para escribir las matrices gamma que la representación de Dirac a todo esto no es que Dirac simplemente la hizo para no dándose cuenta que existía la representación quiral simplemente en la representación de Dirac existen propiedades de los espinores que se ven de manera más fácil mientras que en la representación quiral hay otras propiedades por ejemplo que estos estados quirales son autoestados y etcétera etcétera entonces en la representación de Dirac estas matrices gamma se escriben pero no son digamos no se pueden escribir de manera compacta porque en un lado aparecen las matrices sigma 0 que son la identidad de 2x2 en la diagonal mientras que el resto de las matrices aparecen en la antidiagonal cuando estamos hablando de las matrices gamma con índice en el sector del espacio entonces por esa razón también la representación quiral simplifica muchas veces los cálculos pero como les decía es la representación que es más natural para poder describir los campos que aparecen en el modelo estándar yo anteriormente cuando les hablaba de la representación quiral y les hablaba del neutrino el neutrino como les decía se escribe directamente como un espinor quiral left handed si estuviéramos escribiendo el modelo estándar la representación de Dirac sería un un desorden gigante en cuanto que este neutrino left handed sería una combinación de las otras polarizaciones que tiene un espinor en la representación de Dirac bien vale y la última la última matriz que es súper importante bueno hay otras matrices pero más adelante las vamos a empezar a a extender con calma vamos a introducirlas con calma es la matriz que se llama gamma 5 donde la matriz gamma 5 es una combinación de todas las matrices gamma que existen de tal manera que gamma 5 se define como y veces gamma 0 gamma 1 gamma 2 gamma 3 y eso aparte cumple una relación de anticonmutación con todas las matrices gamma 1 de tal manera que siempre anticonmuta en el caso de la representación quiral ustedes van a tener que ver cómo se ve esta matriz en la representación de Dirac simplemente haciendo el cálculo ustedes pueden escribir esta matriz gamma 5 como menos sigma 0 en la primera parte de la diagonal y en la segunda parte de la diagonal como sigma 0 básicamente es una matriz diagonal donde tenemos un menos 1 y un 1 recuerden que los sigma 0 son la identidad de 2 por 2 entonces en este caso la representación quiral nos da una matriz que es diagonal y esa matriz que es diagonal nos va a servir para definir lo que son los proyectores quirales o que son operadores de proyección quiral eso significa que por ejemplo si hago la identidad la matriz identidad de 4 por 4 menos gamma 5 dividido por 2 lo que vamos a tener es la identidad de 2 por 2 solamente en la primera diagonal si hacemos la identidad más gamma 5 vamos a obtener una matriz que solamente distinta de 0 en la parte en la segunda diagonal en el segundo elemento de la diagonal de la matriz en esta submatriz de matrices de 2 por 2 entonces una de las gracias es que vamos a definir esto que van a ser el proyector left-handed y el proyector right-handed que nos van a servir también para poder describir y para poder romper un espinor utilizando estos proyectores y van a tener propiedades que van a ser súper interesantes cuando calculemos procesos porque en algunos casos por ejemplo en el caso de los neutrinos left-handed solo podemos observar neutrinos left-handed entonces todos los procesos que son sensibles a partículas left-handed o right-handed vamos a tener que separarlas porque no todas las interacciones ocurren de la misma manera dependiendo de la helicidad bien entonces estas matrices estos proyectores de helicidad van a tener un rol súper importante porque nos permite como les decía poder romper un spinor que está escrito en estado de helicidad directamente como tales en el sentido de que el spinor en el sentido de que este estado si lo escribimos como el spinor en estado left-handed y right-handed vamos a tener que el proyector de helicidad actuando sobre el spinor nos va a tirar solo la componente left-handed mientras el proyector right actuando sobre el spinor nos va a tirar la componente right-handed aparte de eso vamos a tener otras propiedades pero primero vamos a hacer el cálculo esto explícito para que ustedes lo puedan ver con darse cuenta de que aquí estoy abusando un poco del lenguaje pero para que ustedes se den cuenta lo importante y que estén pensando en un caso o en el otro pero siempre con la mente abierta a los distintos términos entonces como les decía el proyector left-handed es un medio de la identidad menos gamma 5 y eso se transforma básicamente sigma 0 0 0 0 entonces por otro lado tenemos el fermión que se divide en sus componentes quirales perdón donde esto es un objeto de cuatro componentes y este es un objeto de dos componentes recuerden que tenemos subcomponentes entonces si actuamos el proyector left sobre nuestro espinor de cuatro recuerden que este es un objeto de cuatro por cuatro entonces ustedes ya pueden ver que esta cosa se va a transformar en la componente left-handed simplemente porque eso recuerden que es la identidad sigma 0 es la identidad de dos por dos entonces básicamente eso se va a transformar en un espinor de cuatro componentes donde la única que sobrevive es la componente left-handed y en la otra tenemos un 0 entonces en este sentido nosotros estamos hablando aquí de phi left-handed pero es un phi left-handed de cuatro componentes que dentro de ella tiene dentro de ese espinor tenemos el espinor de dos componentes y las otras dos componentes son idénticamente cero entonces aquí tenemos un como les decía un pequeño abuso de lenguaje pero que ustedes ya lo saben ahora lo saben y pueden entender cuando a veces esté hablando de espinor de dos componentes o espinor de cuatro componentes se puede ver simplemente en el contexto donde estamos trabajando entonces el entonces en este sentido estos espinores que están acá son de dos componentes mientras que el espinor left-handed que está acá es de cuatro componentes que es lo mismo con el right-handed que está acá ahora otras propiedades que cumplen estas matrices son que son nilpotentes eso quiere decir o sea que son idempotentes en el sentido que si le apliquen el operador left-handed de nuevo a otro objeto que ya anteriormente tuvo el operador left-handed en ese sentido volvemos a tener el operador left-handed básicamente no cambia lo mismo con el right-handed entonces en ese sentido tenemos un set de propiedades que son del estilo el que está acá entonces en ese sentido tenemos que el propiedad el proyector el operador left-handed actuando sobre este sobre el sobre el campo phi directamente nos da el proyector left-handed que básicamente es el phi left-handed y sobre este operador espinor volvemos a aplicar el operador left-handed este objeto left-handed cero se acuerdan que el left-handed es sigma cero 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 tenemos el phi left-handed cero entonces de esa manera nosotros obtenemos que estos términos básicamente se van a dar cuenta que este objeto vuelve a ser el mismo objeto que antes no cambia entonces no importa cuántas veces apliquemos el operador left-handed sobre nuestro campo nos va a dar exactamente lo mismo ahora de la misma manera vamos a obtener que si sobre un objeto si sobre el objeto left-handed que nos va a dar el left-handed aplicamos el proyector right-handed aquí vamos a obtener por ejemplo el proyector right-handed de cero 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 sigma cero actuando sobre el left-handed que es left cero aquí nos damos cuenta que este objeto con el único que va a actuar es con el cero que está acá y por lo tanto nos da un objeto que es cero cero eso que quiere decir que los estados de polarización de proyección se cortan unos son ortogonales entre sí básicamente este objeto nos está diciendo que cada vez que tenemos un estado que irá left-handed y le aplicamos el proyector right-handed simplemente obtenemos cero y viceversa si tenemos un objeto polarizado right-handed y le incluimos le aplicamos el objeto right-handed obtenemos básicamente un gran cero entonces de esa manera vamos a ver que tenemos las opciones que son PLPR igual cero y también PRPL igual cero de tal manera que siempre los estados de equiralidad o por lo menos los proyectores de equiralidad son operadores que actúan de manera ortogonal sobre estos estados fermiónicos ahora ¿qué otra propiedad tenemos? que por ejemplo si ustedes suman PL más PR es una propiedad que no escribí en la diapositiva si sumamos los operadores como uno es un medio la identidad menos gamma 5 más la otra identidad más gamma 5 la otra definición lo que obtenemos es que básicamente los gamma 5 se nos cancelan y nos queda el operador identidad ¿eso qué va a implicar? eso va a implicar básicamente que si yo tengo un fermión yo ese fermión lo puedo o sea si tengo un spinor ese spinor yo lo puedo componer como una suma directa entre los estados girales proyectados o sea básicamente estoy diciendo que un fermión de cuatro componentes yo lo puedo escribir como su componente left handed de cuatro más su componente left handed right handed de cuatro y por lo tanto básicamente yo estoy diciendo que phi por otro lado si lo quieren ver como vector es la componente left handed right handed donde estos son de dos y de dos entonces de esa manera tenemos una manera fácil utilizando la matriz gamma 5 de ir descomponiendo nuestros spinores de tal manera que todo funcione bien bien entonces seguimos con estas propiedades de las matrices gamma entonces en este caso les voy a dejar unos ejercicios esto va a ser súper interesante porque ustedes vean por ejemplo que la contracción de dos matrices gamma con el mismo índice nos va a dar básicamente cuatro veces la identidad por dos y una contracción de un sándwich básicamente de una matriz gamma nu con dos matrices gamma mu y eso básicamente le cambia el signo y lo multiplica por dos a la matriz original por otro lado que muestren también que la representación quiral y la representación Dirac están básicamente relacionadas por la siguiente transformación donde las matrices en la representación de Dirac simplemente son este objeto que está acá si se dan cuenta esto es una matriz unitaria entonces simplemente están relacionados como si fueran unas rotaciones bien entonces ahora vamos a ver porque ya se nos está acabando el tiempo y también para ir cerrando con con calma lo que es la ecuación de Dirac por lo menos la parte ecuación de Dirac directamente entonces si utilizamos las mismas matrices gama por eso la estamos introduciendo podemos transformar la ecuación de Dirac escrita en ecuación en la ecuación de Dirac escrita con las matrices gamma y alfa y beta en una versión que tiene las matrices gamma para esto si utilizamos la ecuación de Dirac en alfa y beta que es lo voy a anotar aquí con calma es y veces de T más y alfa punto radiente menos beta m igual a cero entonces por ejemplo nosotros podríamos escribir esto en términos de multiplicamos por ejemplo con la matriz beta entonces nos va a quedar y veces beta de T más y veces beta alfa beta alfa punto punto la plasea no el nabla perdón menos beta cuadrado m y todo eso actuando sobre phi si nos damos cuenta este término que está acá una de las propiedades de las matrices beta y alfa es que esta es identidad durante la identidad y por otro lado tenemos que este objeto que está acá es gama cero este objeto que está acá es gama en este caso como estamos creyendo como vector sería gama vector y básicamente y básicamente el i de T está asociado por ejemplo con con la derivada con el momentum o sea básicamente ese i lo podemos sacar como factor común entonces tenemos gama cero de T que es básicamente de cero más el otro que es gama i por la derivada diezima menos aquí tenemos un uno básicamente m actuando sobre phi y esto que está acá es básicamente la contracción gama mu de mu menos m phi y por lo tanto hemos escrito la ecuación de Dirac de una forma más compacta aún utilizando las matrices gamma ahora ¿cuál es la otra gracia que tienen las matrices gamma? básicamente que eso nos permite escribir lo que es la ecuación de Dirac covariante covariante en el sentido que va a transformar ante Lorenz no es una ecuación que es invariante ante Lorenz aunque está ustedes pueden ver que tenemos objetos que están contraídos covariantemente o sea contraídos vía índices de Lorenz pero no se olviden de nuevo que este objeto tiene un término tiene índices espinoriales y todavía no vemos cómo transforma o cómo cambia un campo espinorial cuando las matrices cuando se nos movemos a través de marcos de referencia inercial eso lo vamos a ver ya la próxima semana entonces en ese sentido esta ecuación que es la ecuación de Dirac primero que nada nos está describiendo a una partícula con spin cementero como el electrón de una manera relativista y posteriormente cuando veamos la parte de electrodinámica cuántica nos va a estar dando una descripción completa del electromagnetismo y de los objetos cargados que vemos en la naturaleza como el electrón entonces alguna gente le llama esta la ecuación más bonita del mundo o del universo por toda la información que tiene dentro pero ciertamente es un gran logro y una manera también que cuando empezamos a reconstruir ya viendo en perspectiva muchos de estos objetos que tenemos en física de partículas son como les decía antes representaciones fundamentales del grupo de Lorentz o sea el grupo que está detrás de la estructura del espacio-tiempo solo permite ciertas clases de objetos y estos van a ser los escalares los fermiones o los espinores perdón los vectores y combinaciones de esos tres objetos y los tensores de dos índices como podría ser el gravitón entonces de esa manera tenemos objetos que es gracias a la estructura del espacio-tiempo son los únicos que podemos describir cantidades físicas entonces de esa manera la ecuación de Irak por eso es llamada la ecuación más bonita del universo en ese sentido entonces ahora que de especial tiene la ecuación covariante de Irak aparte de que la hemos escrito ahora más compacta es que podemos generar una ecuación aparte de la ecuación de Irak nos permite generar una ecuación adjunta ¿qué significa la ecuación adjunta? es una ecuación donde el índice espinoreal imagínense que esto es un vector o sea que es una columna así la ecuación adjunta viene siendo una ecuación que es un vector transpuesto o en este caso un vector taga entonces en ese sentido estamos complementando cómo se mueven los campos cuando son vectores y la ecuación adjunta que nos define cómo se mueven los campos cuando son transpuestos cuando están a través cuando son filas si lo quieren bajar al mundo de los vectores más 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 normales de los que estamos acostumbrados entonces cómo pasamos a la ecuación cómo llegamos a la ecuación adjunta es súper fácil y para eso vamos a sacar unas ciertas otras propiedades que tienen las matrices gamma entonces en ese sentido los términos estos que están acá los términos de la ecuación de Dirac simplemente los podemos describir de manera súper súper directa de hecho vamos a ponerlo ahí entonces en este sentido vamos a tener que la ecuación de Dirac es básicamente i de mu perdón i gamma mu de mu menos m actuando sobre fi igual cero que es la ecuación de Dirac estándar covariante entonces en este sentido lo que vamos a hacer es primero dagar toda la ecuación de Dirac recuerden que dagar significa este es el hermítico conjugado eso significa que es traspuesto y complejo conjugado básicamente adaga significa a conjugado y a la vez traspuesto o si lo quieren no pueden ver de otra manera que es a traspuesto y conjugado entonces en ese sentido vamos a dagar lo que es la ecuación de Dirac y recuerden que algunas propiedades de la transposición de matrices o de vectores perdón de matrices y de operadores es que si yo hago a,b dagar eso es igual a b dagar por a dagar estamos cambiando la estructura completa de las matrices porque estamos girándolas transponiéndolas y por lo tanto lo que antes eran unos índices que solo actuaban con las filas ahora son índices que actúan con las columnas cuando están operando sobre vectores por ejemplo entonces eso va a significar si hacemos el daga de este objeto y gamma mu de mu menos m igual igual y a esto básicamente lo estamos dagando eso nos va a dar el fi daga vamos a hacerlo por partes primero antes porque no quiero que se confundan con esto antes de dagar en sí vamos a expandir nuestra ecuación de Dirac para que quede más directa entonces aquí tenemos i gamma mu de mu fi menos m fi simplemente expandimos ahora sí vamos a dagar eso significa dagar cada uno de sus componentes por separado eso se va a transformar primero este que está acá se va a transformar en el i como es complejo conjugado va a ser menos i el de mu gamma va a ser de mu gamma conjugado y el gamma mu va a ser gamma mu conjugado mientras que el otro término como la masa en este caso va a ser un 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 número real es básicamente menos m por fi conjugado y eso viene siendo simplemente si lo escribo de esta manera ahora el problema que tenemos las matrices gamma mu dagar y no sabemos cuánto vale pero lo que sí sabemos es que las matrices gamma 0 al cuadrado son la identidad entonces vamos a introducir en ese punto en este punto que está acá una matriz gamma 0 al cuadrado y en este punto que está acá también una matriz gamma 0 al cuadrado de tal manera que lo que nos va a quedar es menos i de mu gamma daga gamma 0 gamma 0 gamma mu daga gamma 0 m phi daga gamma 0 al cuadrado igual 0 ya entonces ahora por otro lado vamos a multiplicar por la derecha por la matriz por la matriz gamma 0 y esto básicamente nos va a dar menos i de mu gamma daga gamma 0 gamma 0 gamma mudaga gamma 0 menos m phi bueno en este caso como esto es la identidad simplemente nos va a quedar un gamma 0 ahí y va a ser igual a 0 entonces en este momento uno hace una definición y vamos a llamar a este objeto el gamma barra ya vamos a ver qué significa ese gamma barra y este también es un gamma barra como que un phi un si barra mientras que este objeto está acá las propiedades de las matrices gamma nos dicen que el sándwich de matrices gamma 0 sobre un vector mítico conjugado gamma mu es básicamente gamma mu también entonces de esa manera nuestra ecuación de Dirac una vez que operamos haciendo el ermite conjugado lo que obtenemos es básicamente el el lo que tenemos acá entonces básicamente nos va a dar menos i de mu phi barra gamma mu menos m phi igual 0 tenemos solamente un signo menos global entonces simplemente lo escribimos de esa manera y básicamente phi barra igual 0 y esto es lo que se conoce como la ecuación adjunta recuerden que aquí básicamente tenemos gamma barra o sea phi de psi barra que es un objeto fila actuando en este caso sobre una matriz mientras que el término de masa es un escalar entonces tenemos otro objeto que viene siendo también una columna y eso es igual a 0 básicamente lo que estamos teniendo es una ecuación de movimiento que es que actúa sobre las distintas en forma de columna en vez de en forma de fila en vez de en forma de columna como lo hace con la ecuación de Dirac entonces eso tiene la opción primero que nada que entendemos primero esa propiedad de las matrices gamma y por otro lado define este objeto que es el psi barra el psi barra es va a ser importante ahora que lo lleguemos más hacia adelante entonces en este sentido bueno ya estamos llegando al fin de la clase vamos a ver un poco las simetrías internas que tiene la ecuación de Dirac y su adjunta en tal sentido que básicamente si ustedes toman lo que es la ecuación de Dirac y la combinan con su ecuación adjunta lo que ustedes obtienen es una corriente conservada y esta corriente conservada que les va a dar esa ecuación cuando las combinen ambas les va a dar que es un objeto que tiene forma es covariante primero que nada en el sentido que este es un vector del espacio-tiempo un contravector del espacio-tiempo un vector covariante del espacio-tiempo y por lo tanto este objeto tiene que ser contravariante de Lorenz y lo que tenemos aquí es una corriente conservada o sea simplemente la ecuación de Dirac y su ecuación adjunta preservan una cantidad dada por el psi barra gamma mu psi esa corriente conservada va a ser una corriente conservada que como nos pasó con el caso del laranjiano de escalares complejos de la electrodinámica de escalares cargados va a ser un laranjiano que eventualmente lo vamos a poder asociar con el electromagnetismo y obtener lo que es la corriente eléctrica entonces en este sentido ya para ir terminando con la clase de hoy tenemos que la corriente al fin y al cabo que hay dentro de las ecuaciones de Lorenz se mezcla a través o sea nace de las simetrías internas de estas dos ecuaciones después vamos a ver de donde viene la simetría interna ahora simplemente encontramos una relación de corriente conservada utilizando la ecuación de movimiento entonces si queremos reinterpretar esto como una corriente por lo menos la componente cero que es si gama cero si barra o sea si barra gama cero si que básicamente ya es rompiéndolo por componente como si fuera si daga si y eso en principio lo podríamos interpretar como una cantidad de números entonces en ese sentido tenemos lo que es la densidad de carga que es la componente cero de ese vector y tenemos toda la componente que está asociada con la corriente de esa carga que es la componente yésima del S o sea S y ahora por otro lado nosotros sabemos que el electrón es una partícula que tiene carga eléctrica entonces simplemente como sabemos que este objeto es más o menos proporcional a la densidad de número de electrones entonces nosotros ya sabemos que como el electrón tiene carga eléctrica menos uno simplemente podríamos construir lo que es la corriente eléctrica que lleva un electrón la densidad de corriente eléctrica que lleva un electrón simplemente agregándole lo que es su carga eléctrica entonces ya sabemos aquí que a futuro cuando lleguemos a la electrodinámica cuántica va a significar que el electrón va a ser fuente de campo electromagnético y a su vez el campo electromagnético va a ser fuente del campo de electrones bueno entonces vamos a dejar este ejercicio este ejercicio para que ustedes lo intenten hacer más adelante que es básicamente que también esta corriente conservada cumple una relación tipo momentum en el sentido que vamos a observar que el gamma mu va a tener una relación con el momentum que lleva la partícula si es que asumimos que estas partículas se están moviendo como ondas planas entonces la manera vamos a ver con calma cómo se cómo se trabaja esto bueno entonces como siempre vamos a dejar ahí a ver si lo tenemos para preguntas si hay tiempo para preguntas yo pauso el video y lo y ya podemos ver lo de siempre